Familia Niners sean todos muy bienvenidos a canal 49 edición de Playoffs, entramos en la semana de comodines, nuestros Niners descansan y pues bueno hay muchas cosas de que hablar, mi crónica de la visita con la Faithful Chihuahua, un abrazote carnales, suscríbanse al canal, vuélvanse miembros dorados, denle like, dejen sus comentarios y ya se la saben, agárrense porque comenzamos. ¡Go Niners! La temporada regular de la NFL 2023-2024 llegó a su final, 18 semanas se fueron volando llenas de emoción, de partidos increíbles, jugadas espectaculares, se rompieron récords, se hizo historia nuevamente. Para muchos un año lleno de felicidad y satisfacciones, para otros tristezas y frustraciones. Equipos como los Chargers, los Broncos, los Jaguars o los Vikings decepcionaron completamente, equipos como los Texans o los Rams sorprendieron a más de uno, otros como Philadelphia, Miami o Kansas City realmente dejaron mucho que desear y veremos si en Playoffs son capaces de hacerlo mejor. Y obviamente, Baltimore y San Francisco se ubican como los grandes favoritos en sus respectivas conferencias. Pero bueno, al final del día, todo ha quedado listo para los Playoffs 2024 y los juegos del Wild Card están definidos. ¡Go Niners! Los campeones de la División Oeste de la Conferencia Nacional, el primer equipo clasificado a Playoffs y sembrados número uno de la Conferencia Nacional, terminaron su temporada regular con un descalabro que si bien no fue del agrado de la afición, yo me la pasé increíble con mis hermanos de 49ers Faithful Chihuahua. La verdad que quedé encantado con la afición que se dio cita el sábado tanto en el Coliseo Sports Bars, donde estuvo buena la convivencia, el karaoke, los tragos y hasta el palomazo me aventé con los carnales de dopamina que se rifaron con muy buen rock, las fotos, los saludos y demás. Excelente con el licenciado, el presidente Jorge Otamendi que traía la fiestota y mi amigo Roal que ya es conocido como el soldado del amor. La verdad una noche muy divertida y el domingo en el Gallito Inglés disfrutando de muy rica comida, la banda reunida, hubo cumpleaños, regalamos algunas camisetas de Canal 49, firmamos algunas cosillas, foto grupal, algunos tragos también y pues bueno, solo me queda agradecer de corazón a mi amigo Roal Torres por el esfuerzo para llevar a un servidor a convivir con toda la banda por allá. La verdad que todos son unos tipazos y tipazas, gracias amigo por tu atención, tiempo, tu disponibilidad y tu increíble buena vibra. Acá tienes tu casa y espero que no sea la última vez que nos juntemos a disfrutar de nuestro equipo, me llevo en el corazón a Chihuahua y lo que viví por allá simplemente me gustó día madre. Pero bueno, sobre el juego creo que se entiende el resultado, los Niners al final del día, sin nada ya que ganar o perder, decidieron llevársela tranquila en el último partido de la campaña. Y de no haber sido porque Jake Moody salió en un pésimo día, el resultado habría sido diferente. Como sea, los Niners cerraron la temporada con récord de 13 ganados y 5 perdidos. Todos los objetivos fueron cumplidos con creces y ahora se tendrá la semana de los juegos de comodines para observar a detalle a los posibles rivales para el juego divisional, que se jugará en el Levi's Stadium el fin de semana del 20 y 21 de enero de este 2024, con horario y día por confirmar. Además de descansar cuerpos lesionados y recuperar jugadores que vienen de lesiones como Arik Armstead, Jair Brown, Joan Jennings, Tyshawn Gibson, Ambry Thomas o George Odom, que al parecer estarán listos para dicho compromiso. Si los 49ers al principio de la campaña hubieran tenido trazado el mejor escenario al término de la misma, habría sido precisamente este. Mejor imposible amigos míos. La mesa está puesta para que San Francisco llegue lejos, muy lejos. No hay pretextos ya, es ahora o nunca. Un juego a la vez y se tienen 15 días para preparar física, estratégica, mental y psicológicamente el próximo compromiso. Los playoffs se juegan en Santa Clara, California y los gambusinos son los amplios favoritos de la conferencia nacional. ¡Go Niners! Christian McCaffrey, Brock Purdy, George Kittle, Fred Warner, Trent Williams, Brandon Ayuk, etc. Esta temporada ha sido un logro colectivo y el equipo dorado es toda la organización de los San Francisco 49ers. Hay top 5 del último juego de la temporada regular. ¡Disfrútenlo! Fique de Freeman. Wetz, under pressure, slipped away momentarily from Robert Beal. Oh, it's Darnold, trying to sneak it, he's in. Sam Darnold with his 13th career rushing touchdown. It is Mitchell Burroughs And he's got the touchdown They're trying to go to that side It's deflected and it's picked off And it's Taylor Hawkins Darnold Couple of clutches, tight window toss It is a touchdown to Ronnie Bell Let's go Niners Esta semana es de descanso No hay rival, pero nos da la oportunidad de revisar un poco Lo que fue la campaña regular para nuestros 49ers Y como lo mencionamos anteriormente, mejor imposible Los gambusinos fueron los primeros clasificados a los playoffs Los primeros en ganar su división Y además lograron terminar sembrados número uno en la conferencia nacional Los logros colectivos fueron más que excelentes en ese sentido Pero además de esto, tenemos que revisar un poco más a detalle Cómo terminaron la campaña en áreas donde destacaron Y sorprendieron gratamente Comencemos hablando de la ofensiva Una unidad que años anteriores había sido muy regular No mala, pero tampoco élite Y siempre quedaban a deber mucho Era la defensa la que se cargaba al equipo en los hombros Pero este año el ataque de la Bahía terminó como el segundo mejor ataque de la NFL Produciendo 398.4 yardas por encuentro Es decir, casi 400 yardas en cada partido Lo cual es más que sobresaliente Un ataque verdaderamente poderoso Y es que pensar en otros años que podíamos ser elite por aire con corebacks Como Jimmy Garoppolo, CJ Bedard o Troy Lance Era simplemente imposible Sin embargo, la llegada fortuita de Brock Purdy cambió radicalmente esto Shanahan por fin pudo expandir su playbook Y aprovechando la eficiencia del número 13 de los Niners Se convirtió en el cuarto mejor ataque aéreo de la National Football League Promediando 257.9 yardas por partido Y si a esto le añadimos que contamos con el mejor corredor de la NFL En Christian McCaffrey Que terminó con 1.459 yardas terrestres Y 2.023 yardas combinadas Pues da como resultado la tercera mejor ofensiva por tierra Un ataque terrestre que consiguió 140.5 yardas por encuentro Y eso no es todo Además, la ofensiva Niner anotó 28.9 puntos por partido Y terminaron terceros en ese rubro Además, hay que hablar de los 5 jugadores a la ofensiva Que fueron llamados al ProVote Brock Purdy, quien fue el más votado en toda la NFL Christian McCaffrey, quien es serio candidato al MVP Kyle Juszczyk, para un servidor El mejor fullback de toda la NFL Trent Williams, el mejor tackle ofensivo de toda la liga Sin lugar a dudas Y George Kittle, quien terminó la campaña Como el mejor a la cerrada de toda la liga Y ya para finalizar con este super ataque Es necesario recordar que se hizo historia en algunos aspectos Por ejemplo, Christian McCaffrey se convirtió en el segundo jugador En la historia de la franquicia En anotar más de 20 touchdowns combinados Junto a nada más y nada menos que Jerry Rice Brock Purdy estableció el récord de todos los tiempos En la organización de más yardas en una temporada Con 4.280 en este 2023-2024 Superando nombres como Joe Montana o Steve Young Además el muchacho terminó con el mayor número de yardas por envío Con 9.6 El mejor radio de toda la liga Con 72.8 Y el mejor rating de la liga Con 113 Además Purdy terminó con el mejor porcentaje de efectividad En pases de más de 20 yardas Y terminó como el quinto mejor pasador de la liga Y como cereza en el pastel La ofensiva de los 49ers fue la mejor en zona roja Con el 67.16% de efectividad Y no olvidemos que esta ofensiva hizo historia Al tener por primera vez un coreback con más de 4.000 yardas Un ala cerrada con más de 1.000 yardas Dos receptores con más de 1.000 yardas combinadas Y un corredor con más de 2.000 yardas combinadas Kyle Shanahan ha hecho de este ataque uno de los dos mejores de la NFL Desde 2017 que arribó No se había visto una ofensiva de este calibre en la bahía Estamos presenciando historia en la organización Y realmente ha sido un deleite ver este ataque en el terreno de juego A la defensa los números no fueron tan espectaculares como años anteriores definitivamente Pues terminó 8 general 14 contra el pase Pero 3 contra la corrida Además solo permitió 17.5 puntos por encuentro Siendo 3 general en ese rubro Pero vamos más allá de estos números que en realidad no son malos Pues ser 8 general es más que bueno Sin mencionar ser 3 contra la corrida Pero el ser 14 contra el pase Hace ver al perímetro como el talón de Aquiles de la unidad Y aunque estoy de acuerdo en eso Es necesario tomar en cuenta que nuestro nuevo coordinador defensivo Steve Wiltz tiene un sello característico Que es jugar con paquetes de carga Lo cual genera muchos espacios en la zona de los receptores Permitiendo los duelos uno contra uno Y esto genera en muchas ocasiones jugadas grandes del rival Y mucha ganancia por momentos Pero por otra parte hay que considerar otros factores Por ejemplo Al ser una defensa tan agresiva Se genera mucha presión en los mariscales de campo Lo cual provoca errores Y esos errores Nuestra ofensiva la mayor parte del tiempo Los convierte en puntos Prueba de esto es que la defensiva gambusina Terminó empatada con Chicago Como líderes en intercepciones de la NFL con 22 Además empatados con Cincinnati y Dallas En quinto lugar en diferencial de balones robados Con más 10 Solo dos por debajo de los líderes Giants y Ravens con más 12 Y no olvidemos que en muchos partidos San Francisco resolvió muy temprano Y los rivales se dedicaron a lanzar el balón mucho Al final de los encuentros En lo que conocemos como Trash Time Otro acierto de esta defensiva Además de la incorporación de Jabón Hardway Que se volvió una muralla en el centro de la línea Y por eso los resultados contra la carrera Fue la adición de Chase Young Quien desde que llegó logró hacer la diferencia En cuanto a presión y capturas de coreback Pues si bien los gambusinos terminaron 9 En capturas de coreback con 48 Antes de su llegada estábamos en el 26 Bossa tenía 3 o 4 capturas Y terminó con 10 y media Además de líder en golpes al coreback La llegada de Young apuntaló la línea defensiva gambusina Y estando completos Son un primer nivel muy complicado de enfrentar Sin mencionar claro a los 4 hombres titulares Que van al Pro Bowl Fred Warner Quien es el mejor linebacker medio de toda la NFL En este momento Nick Bossa y Jabón Hardway Los mejores en su posición en la conferencia nacional Y Charvalius Ward El esquinero menos quemado en toda la NFL Cabe destacar que recientemente Steve Wilks Fue nombrado el segundo mejor coordinador defensivo de la liga Y es que por ejemplo Demeko Ryans el año pasado Logró que la defensiva interceptara 20 balones Y Wilks este año 22 Bajo el mando de Demeko La D consiguió en 2022 44 capturas Y bajo Wilks 48 Por mencionar algunas estadísticas Me parece que Wilks ha hecho un excelente trabajo con esta unidad Pero al final su estilo más agresivo Digamos que denota el clásico unas por otras Una unidad que me parece va un poco más allá de las estadísticas Porque juega con la mente de los rivales Y apuesta por el error del rival más que por ser conservadores Al final el resultado es una defensiva que roba muchos balones Y que no permite muchos puntos Me parece una fórmula muy buena Y que ha dado resultados De los equipos especiales Solo podemos decir que los Niners Fueron de los que menos goles de campo intentaron con 21 Pero se tuvo una nada despreciable 84% de efectividad con Muri Por otra parte fue el equipo que más puntos extras conectó con 60 Esto habla del equipo que más touchdowns consiguió en la temporada Y se tuvo un 98.4% de efectividad No se consiguieron regresos de anotación en despeje ni en kickoff Pero tampoco se permitieron Mitch Wisnowski fue llamado al Pro Bowl como segundo equipo Al igual que Long Snapper Tiber Pepper Una unidad que cumplió Y que salvo la novatez de Muri En general es muy buena en todas sus líneas La Faithful Mundial Gracias por enviar sus imágenes al correo que aparece en la pantalla ¡Gracias! 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 En Pablo Damos cerramos bien la temporada regular con 10 aciertos y 6 errores Para un acumulado de 127 a 85 Vámonos con la semana del Wild Card El sábado en la conferencia americana se enfrentan los cafés de Cleveland a los tejanos de Houston Los tejanos hicieron una gran temporada pero me parece que aquí se van a despedir Ganan los cafés Ya en la noche los delfines de Miami visitan a los jefes de Kansas City que no han tenido su mejor temporada No lo sé pero creo que aquí los delfines van a levantar Voy con Miami El domingo otro juego de la conferencia americana es el de los acereros visitando a los Bills de Buffalo Los acereros ya hicieron su temporada Me parece que hasta aquí llegaron Van a ganar los Bills Luego en la tarde comienzan los juegos de la conferencia nacional Los empacadores de Green Bay visitan a los vaqueros de Dallas Va a estar bueno el juego pero lo van a sacar los vaqueros Ya en la noche los carneros de Los Ángeles visitan a los leones de Detroit En el que me parece el mejor juego de toda la ronda de comodines Sin embargo creo que lo va a sacar Detroit Lunes por la noche señores Wild Card Juego de las águilas de Filadelfia contra los bucaneros de Tampa Bay Podría parecer una paliza pero las águilas se cayeron al final de la temporada Sin embargo creo que si les va a alcanzar Ganan los de Filadelfia No habrá simulación esta semana Pues descansamos los Niners Así que nos vemos la próxima en Pablo Damos Los Miembros Dorados de Canal 49 Un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes Gracias por el apoyo Si quieren pertenecer a esta gran familia y seguir disfrutando de los beneficios Denle click al botón unirse y sean parte de la familia de Canal 49 Go Niners Let's go Niners ¡Gracias! 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 Estamos al final de esta emisión en Canal 49 Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá Si les gustó el video regálenme su pulgar arriba Suscríbanse al canal Inviten a más aficionados Niners a hacerlo Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial Facebook, Twitter, Instagram y Twitch como Canal 49 Vuelvanse miembros dorados Participen en los sorteos Y pues bueno Vamos a disfrutar de esta semana del Wild Card Y a esperar a nuestros Niners la próxima semana Les mando un gran abrazo a todos Cuídense mucho Mucha buena vibra Y ya lo saben Ya lo saben Ya lo saben ¡Gracias!